¡Viene! Para ustedes esta noche Tenemos Cinco Cinco de oro Supe que para ganar También hay que ver Con la capital De este Señor Supe que para ganar También hay que ver En el 2011 En la que un liceo Comenzó su historia Siempre con la mente fría Pa' que uno creía En buscar la victoria Dedicado al cien por ciento Un aplauso para Cinco 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 De oro Como se hace El Blackjack Jr Después se queda en esta casa O donde mismo Acá el que nunca trata Perro que ladra No muerde Y cuidadito Que te sale el tiro Por la culata El patio de chaparral Lugar que lo vio crecer Agradece el apoyo A su familia Y también al día Su mujer Todo era como un sueño Cuando la experiencia Solo empezó a crecer El esfuerzo Y la dedicación Con quien le dio el valor Para sus miedos de ser Y ya son varios años En esta profesión Venciendo al escuchar El ruido de la afición Me encomiendo a la flaquita En cada presentación El bando de los técnicos En contra del signo de oro Tenemos Comisionado de la Sega Promotions Con el campeonato de la Sega Promotions Haciendo legal Esto no está Para esta noche ¿Qué andas haciendo payasín? Comisionado Posen para la foto De la legalidad ¿Cuándo están los fotógrafos Para esta noche? Con Pérdese Para este lado Salinas Posen para así Posen para así Posen para así Posen para así ¡포ara! Señoras y señores, en una esquina, presentamos por la oportunidad de ganar el campeonato de ganar el campeonato de ganar el campeonato. La primera esquina presentamos a Pat Masin. ¡Felicidades! 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 ¡Réferi, usted tiene la obscuridad! ¡Réferi! ¡Réferi, cámbalo de esquina! ¡Réferi, cámbalo de esquina! ¡El Réferi es puto! ¡Porque no le ponen la atención del puto! ¡Tiempo! ¡Primera, primera seguida! ¡A la cijera! ¡A la cijera! ¡A la cijera! ¡Te van a golpear! ¡A la cijera! ¡A la cijera! ¡A la cijera! ¡A la cijera! ya está calando la máscara no van a poder contra el falco silencio el que pierda, el que pierda, gana a las retitas el que pierda, el que pierda, el que pierda, el que pierda el que pierda, 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 el que pier ¡Aplausos para todos los colegas! ¡Aplausos para todos los colegas! ¡Aplausos para todos los colegas! ¡Aplausos! 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 ¡Aquí! 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 Controle al referido campifinados confortable. ¡Aquí! 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 ¡Otra! 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 ¡Silencio! ¡Signo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Signo! 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 ¡De esta segunda contienda! ¡Signo! ¡Signo! ¡Tercera caída! ¡Signo! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Signo! ¡Yo la pago! ¡Solmaquín! 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 ¿Dónde está la forma de Polmachín? ¡Solmaquín! ¡Solmaquín! ¿Dónde está la forma de Silvio Roro? ¿Dónde está la forma para Roderick? ¡Solmaquín! 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 ¡Vamos, Dios! ¡Eh! ¡Me tiró el cervello de los niños! ¡Sol! ¡Sol! ¡Forma así! ¡Forma así! ¡Que nos guste la forma de formar fin! ¡Furo! ¡Furo! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Wazú! ¡Wazú! No, 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 no. ¡Tú Bureau! ¡Eso signo! ¡Juro! 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 ¡Untema signo! ¡Chíngalo! ¡Puff! ¡Puff! ¡Júmenlo rico! ¡Puff! ¡Júmenes signos! ¡Júmenes signos! ¡ONE EL ESTAS METAS! ¡Júmenes! ¡Shinngalo! ¡Chínngalo! ¡Puff! ¡Venga, Silvia! ¡Venga, Silvia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saca el kit su carro! ¡Saca el kit su carro! ¡Siema, señor! ¡A vuelo! ¡Puff! ¡A eso, Pedro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Que me escuchen! ¡Enláganse! ¡Silencio! 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 ¡Otro! ¡Má están! ¡Má están! ¡Duro! ¡No se escucha! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡No, suelo! ¡Guau, guau, guau! ¡�í! ¡Dale, lado, Atlassinedo! ¡Bum! ¡Venga, Bruno! ¡Hasta uno,iva, conjunto! ¡Manda, signo! ¡Manda, signo! ¡Lucha crema, signo! ¡Québralo, signo! ¡Las vacas sí huelen, cabrón! ¡Pama, sí! ¡Pama, sí! ¡Pama, sí! ¡Pama, sí! ¡Pama, sí! ¡Las vacas, güey! ¡La vacas! ¡Las vacas! ¡Las vacas sí huelen! ¡Las vacas sí huelen! ¡Hey! ¡Saca ese seco! ¡Las vacas sí huelen! ¡Las vacas sí huelen! ¡Seguridad! 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 ¡Señores y señores! ¡Vuelve el campeón de la ¡Pretas! ¡Ya se con Promotión! ¡Señores y señores! ¡Que no se nos ve! ¡Pon! 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 ¡Pon!